y se peleaban por un supuesto petróleo. Algunos libros también citan una segunda causa, que dicen el enclaustamiento marítimo de Bolivia. Es interesante eso, ¿no? Porque dentro de ese causal se ve también cómo se va a dar. ¿Qué es el enclaustamiento marítimo en Bolivia? La causa imperialista, o esta causa, perdón, esta causa detrás del enclaustamiento marítimo, porque Bolivia no tenía una salida marítima y estaba obligada a ver, dice, el río Paraguay para buscar esa salida, especialmente para el comercio. Entonces, habíamos visto que por eso había iniciado la guerra de Chaco y nos habíamos tratado de un episodio que era la defensa de Boquerón, ¿no? Les había indicado que la defensa de Boquerón va a ser del 9 al 29 de septiembre de 1932. Habíamos resaltado personajes que son... Ya habíamos resaltado dos personajes, que son uno que era el capitán Víctor Ustaris, quien rompe el cerco para poder llevar algunas provisiones y también demostrar que iban a recibir ayuda de los soldados y cuando se retira va a ser asesinado, ¿no? Y el otro, ya vamos a hablar de Tomás Manchego, personaje que, junto a su amigo, el paraguayo, Fernando Velázquez, el teniente primero, Fernando Velázquez, ambos van a morir en Boquerón y ambos van a ser amigos antes, en la primera captura de 1928. Ayer también les comentaba de que la defensa de Boquerón fue una de las defensas más heroicas de la historia de la humanidad. ¿A qué nos referimos con eso, jóvenes? Nos referimos a que entre los 10 hechos de mayor elevancia de defensas y de hechos heroicos del mundo, Boquerón aparece entre ellos. Esta defensa fue dirigida por el general de brigada, Manuel Marzana Oroza, un personaje nacido en el departamento de Chukisaca el 7 de junio de 1889 y fallecido el 4 de enero de 1980. Él, con un efectivo aproximadamente de 619 hombres, muchos tienen que ver la bibliografía que vayan a leer, les van a decir, pero van a estar entre 600 y también el número contra de enemigos que van a tener. En el principio veíamos, por ejemplo, 11.000, ahora también nos cita 15.000, pero va a estar entre ese número, ¿no? Se van a enfrentar, dice, y aquí sí hay una observación, aquí dice 25 días. La defensa de Boquerón va a ser entre el 9 y el 29 de septiembre de 1932. ¿Por qué se destaca la defensa de Boquerón? Primero por ser un hecho donde los hombres van a preferir inmolarse a sí mismos antes que rendirse y van a acabar entregando a su propia salud, su propia vida para lograr la defensa, a pesar de que son rodeados, a pesar, por ejemplo, en un momento ya no tienen agua y no es que no, perdón, no es que no tenían agua, sino es que tenían agua pero lo utilizaban para enfriar las ametralladoras. Entonces, en un momento prefieren tomar su orín con tal de mantener, poder enfriar las ametralladoras, se toman su propio orín, ¿no? Se van a quedar sin comida, ¿no? En algunos escritos dicen que se quedaron sin comida, matan a la mula que les ayudaba a mover los equipos y luego de que la matan van a ir a buscar los huesos que habían enterrado día antes y los van a moler y eso en forma de pito se lo van a acabar comiendo, ¿no? Entonces van a acabar comiéndose sus gorras, van a acabar comiendo, van a acabar haciendo hervir sus propios zapatos, o sea, va a ser trágica el momento en que van a vivir y hay una canción que han de haber escuchado una vez que canta Boquerón Abandonado, dicen, ¿no? Tanto así no va a ser porque el ejército va a intentar ayudarle, pero van a ser fallidos los intentos de ayuda. Por ejemplo, en algún momento se le va a arrojar desde el aire cajas con paracaídas donde en estos tenían municiones y alimentos. Lastimosamente las cajas de municiones caían y se quedaban inutilizables y en el caso del alimento muchas veces caía fuera fuera del Fortín y los paraguayos lo tomaban, entonces se intentó apoyar pero no se logró de gran manera y las órdenes directas del presidente y del comando eran no abandonar ese punto porque era estratégico para el avance y para la defensa nacional. Ya rodeados durante 29 días y luego de los hechos que les he comentado, Marzana va a querer parlamentar una capitulación honrosa porque ya no les va a quedar balas ni alimento, así que desde el Fortín van a salir algunas banderas blancas para que salga Marzana pero el enemigo paraguayo que estaba muy cerca lo ve como una rendición y toman y asaltan el Fortín Boquerón y capturan a los que estaban viendo ahí. Es dramático el momento en el que son capturados, ahí aparece la figura de Gaudioso Ñuñez que en un momento entra y exige encontrar a todos los hombres bolivianos que habían defendido y el Marzana y los soldados les van a explicar de que habían sido 600 hombres que defendían Gaudioso Ñuñez no cree, no va a creer en esta en esta versión y y va a ordenar de que se desentierre a todos a todos los soldados a todas las tumbas y buscar los cadáveres pero no no se va a encontrar no se va a encontrar nada más no se va a encontrar más de los no se va a encontrar a ninguno a ninguno otro hombre ¿no? Entonces Gaudioso Ñuñez al ver a los bolivianos todo agobiados con caras soriosas y llorando y tal vez un poco también de la piedad ¿no? porque los paraguayos les invitan de su de su alimento de su leche y entonces le van a dar esas galletitas esa esa leche condensada y los van a ver llorar y Gaudioso Ñuñez en un acto de en un acto de 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 hermandad de hombres les va a poner firme a sus soldados y les va a decir que saluden las lágrimas de estos soldados ¿no? y miren la frase que dice abajo ¿no? Gaudioso Ñuñez ordena oficiales y soldados del Paraguay saturar las lágrimas de estos valientes los que de ellos también saben llorar atención dicen ¿no? todos se cuadran y saludan ellos también lloran dicen ¿no? los soldados habían resistido por varios días ¿no? entre el 9 y el 29 de septiembre de 1932 y no va a acabar ahí los hechos de desconocimiento se apruebe el presidente Ayala ¿no? en Paraguay a su recibimiento va a pedir que la gente sea cautelosa al momento de darles porque van a decir estos hombres no quieren matar Paraguay estos hombres están defendiendo la soberanía de su país entonces ese es el mensaje que les va a dar ¿no? entonces en ese momento cuando entran al Paraguay ¿no? hay un episodio que es muy curioso donde los son recibidos abucheados y de repente un joven un niño que se había enterado de la hazaña de estos hombres los va a decir ahí entra Marzana y grita Bravo Marzana y la gente ya empieza a mirarlo simplemente en silencio ¿no? también va a ser este episodio reflejado ¿no? en diarios en diarios argentinos en diarios internacionales citando por ejemplo dice ¿no? lo que la frase que estamos viendo ahí dice ¿no? en Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos la más bella de las páginas del heroísmo americano ¿no? si continuáramos leyendo el delato van a decir de que unos pocos bolivianos se niegan a entregar y rendir y rendirse ante el enemigo todo por amor a su patria ¿no? tal vez palabras otras palabras pero ese va a ser el mensaje que van a dar ¿no? Marzana es el encargado de la defensa de Boquerón Boquerón es uno de los hechos más importantes que va a tener Bolivia es una victoria física para el Paraguay porque las bajas bolivianas van a ascender a 300 tantas y las bajas del Paraguay van a sumar hasta 7 mil tantas bajas que van a que van a sufrir los paraguayos ¿no? bueno vamos a ver que cuando Marzana vuelve tiene una particularidad ¿no? a veces un poco por lo político y demás lo van a presionar mucho a Marzana por la figura que se había ganado y entonces le van a primero le van a seguir un juicio ¿no? porque van a decir que se entregó etcétera y él simplemente a su defensa va a decir hice lo que tenía que hacer y en el en el otro caso luego ya en lo político le van a presionar mucho para que no sea candidato y representante de su región al final las últimas palabras que se saben que dijo Marzana van a ser Bolivia me duele y se va a ir se va a ir ¿no? se va a acabar falleciendo con ese episodio de la de de Boquerón podemos ver podemos empezar a revisar un poquito de lo que fueron los comandantes ¿no? hemos visto los presidentes en el caso de en el caso de de Bolivia hubieron cuatro cuatro comandantes que fueron Filiberto Osorio entre septiembre y octubre de 1932 José Leonardo Lanza entre octubre y diciembre de 1932 luego sigue Hans Kuhn entre diciembre de 1932 y diciembre de 1933 y para finalizar la la guerra sigue Enrique Peña Aranda entre diciembre de 1933 y hasta que acaba la guerra en el caso del Paraguay simplemente va a tener uno que va a ser el comandante José Félix Estigarribia ellos van a dirigir él va a dirigir en el caso del Paraguay bueno vamos a ir avanzando en la guerra no hay otro episodio igual de hazaña y de mucho valor por parte de Bolivia ya me me saltaba algunos episodios de derrota pero al momento de retroceder Bolivia cuando van van a buscar un punto a este punto donde van a lograr una defensa importante se le va a conocer como kilómetro 7 en kilómetro 7 van a acuñar una frase que dije que van a decir no pasarán y van a pedir voluntarios quienes se querían quedarse como voluntarios para enfrentarse a los paraguayos en ese caso se habla de que por lo menos había dice unos 2000 hombres bolivianos que a la cabeza de bernardino bilbao rioja y el mayor germán jordan el teniente coronel bernardino bilbao rioja y el mayor germán jordan van a preparar una defensa los paraguayos que van a atacar van a ser unos 10.000 y ellos se van a enfrentar para defender lo que va a ser campo vía y evitar de que avancen entonces van a conseguir una importante victoria los bolivianos si bien aquí dicen la victoria el punto más importante de la victoria será el 10 de noviembre de 1932 seguramente en algún libro simplemente van a encontrar noviembre de 1932 por eso se cita generalmente esta batalla en noviembre de 1932 y no se especifica el día pero aquí como vemos nos dice que el 10 de noviembre va a ser el día que van a lograr esta hazaña más adelante vamos a conocer a bernardino bilbao rioja porque también vamos a ver que se le va a dar el grado de mariscal en la guerra del chaco luego de esta defensa se va a pasar al mando a un personaje muy interesante llamado Hans Kunt aquí vemos su nombre completo Hans Anton Wiesel Franz Kunt quien había nacido en Alemania el 28 de febrero de 1869 y va a acabar falleciendo el 30 de agosto de 1939 cuál era la relación de Hans Kunt y por qué viene a dirigir el ejército boliviano hay que tomar en cuenta jóvenes que ya había alemanes que habían luchado hasta por la independencia de Bolivia por ejemplo uno de los mariscales uno de los mariscales que va a luchar en la guerra de la confederación peruano-boliviana el mariscal de Montenegro Brown era justamente de nacionalidad alemana a eso se unen otros partidarios también y entonces ya había una buena relación entre bolivianos y alemanes en este caso Kunt había hecho algunos servicios ya a nuestro país a físico algunos comandó la misión para desestructurar el ejército boliviano entre 1911 y 1914 luego de esto va a ir y va a participar en la primera guerra mundial va a ser herido de bala y ya no va a continuar hasta su recuperación va a volver aquí a Bolivia en 1920 y en 1921 vuelve al ejército tiene una particularidad Hans Kunt era considerado también boliviano porque él buscó la nacionalidad boliviana se nacionalizó boliviano fue ministro de guerra durante 1923 1923 gobierno de Juan Bautista Saavedra y entre el 6 de diciembre de 1932 y diciembre de 1933 va a ser el comandante de las fuerzas bolivianas entonces ahí conocemos a Hans Kunt durante el tiempo que él va a estar como comandante se van a ocurrir hechos interesantes a ver podemos ir citando algunos se va a dar el primer bombardeo el primer bombardeo que se va a dar entre el 11 y el 13 de mayo de 1933 donde Luis Paravicini va a tomar va a bombardear el frente de Alihuatá entonces este primer bombardeo sería considerado el primer bombardeo de la de la aviación boliviana entonces en el primer bombardeo tenemos a Juan Paravicini hablando un poco también de lo que es el combate aéreo también se destaca la participación tal vez del personaje más importante en cuanto a la aviación boliviana que es Rafael Pavón Cuevas ¿no? que van a conseguir importantes victorias aéreas para Bolivia o sea van a ser tres ahí nos cita las fechas el 4 de diciembre de 1932 el 18 de junio de 1934 y el 12 de agosto de 1934 también donde va a lograr derribar aviones paraguayos Rafael Pavón se convierte en el primero en realizar un combate aéreo en América el primero en realizar este combate y la fecha cuando se va a realizar el primer combate va a ser el 4 de diciembre de 1932 y esa sería una de sus principales características va a morir en el campo de batalla también y se va a quedar en lo que es la guerra del Chaco bueno aquí nos cita un poquito lo que es la muerte nos va a decir que va a morir el 12 de agosto de 1934 en una batalla también otro episodio curioso que es que sucede durante la durante la guerra del Chaco va a ser lo que se conoce la generación tres pasos al frente esta generación esta generación va a ser invitada por el propio Hans Kuhn Hans Kuhn va a venir a la ciudad de La Paz va a va a resolver un almuerzo con estos jovenzuelos les va a practicar con estos jóvenes que eran muy muy jóvenes por eso también decimos jovenzuelos eran una edad entre 15 18 años 15 17 años la edad que tenían se van a reunir van a comer le van a dar la importancia de la guerra les va a hablar del patriotismo por qué deberían de combatir y demás y todo este episodio va a ocurrir el 6 de octubre de 1933 se va a retirar Hans Kuhn y va a dejarle un trabajo al mayor Flavio Palenque le va a encargar de que desecrute a algunos jóvenes que quieran participar de la guerra de la guerra del Chaco él les va a explicar y les va a decir que lo que estaba pensando era de que iban a ir a la guerra y no es que iban a ir a la retaguardia sino se necesitaba oficiales en la parte delantera o sea vale decir en la primera línea la primera línea iban a necesitar y aquellos cadetes que estuvieran de acuerdo en ir den tres pasos al frente y los jóvenes cadetes con un número de 162 en ese día todos van a dar los tres pasos al frente se les va a intentar persuadir diciéndoles que no se les iba no se les iba a criticar que no se les iba a juzgar si es que no querían ir y que pensaran lo que estaban haciendo y los jóvenes cadetes van a volver a dar los tres pasos al frente por último se les va a indicar de que ellos son más útiles acabando su formación militar y no así digamos en media instrucción así que se les va a pedir nuevamente que lo analicen y nuevamente los jóvenes van a dar los tres pasos al frente a esta generación de jóvenes cadetes se les va a conocer como generación tres pasos al frente en total como finaliza la diapositiva dice van a ir unos 174 cadetes de los cuales solo van a volver 110 una particularidad de esta generación tres pasos al frente es el presidente bueno el que luego en el futuro va a ser presidente Alfredo Bando Candy que perteneció a esta generación y que fue a la guerra del Chaco 15 añitos tenía el momento que va a la guerra entonces bueno a pesar de que vuelve 110 hay que recordar que van a haber algunos heridos algunos traumados porque la guerra va a ser muy difícil entonces esta generación de los jóvenes que están viendo aquí se lo conoció como generación tres pasos al frente y fueron a luchar a la guerra del Chaco esta es una lista de algunos de estos jóvenes que han ido de la generación tres pasos al frente son 89 los nombres que hay en esta lista ahora es una cosa interesante la renuncia de Hans Kuhn está muy relacionado a lo que fue la caída de Campovía Hans Kuhn tenía una formación alemana una formación militar alemana una formación muy estricta y hay que recordar de dónde están viniendo la mayoría de los soldados muchos son de los soldados que están a la guerra del Chaco son obligados son idos a traer desde las poblaciones campesinas desde el campo y obligados a ir a la guerra del Chaco y muchos de estos no quieren ir por eso en Bolivia se van a dar inclusive en 1932 y 1933 motines en los pueblos donde los indígenas se van a enfrentar al ejército con tal de evitar de que sus hijos vayan a la guerra del Chaco va a haber una guerra interna en nuestro país y a los que van allá van a tener poca formación no van a tener una formación correcta y el momento de la guerra el momento del combate no van a tener la disciplina férrea a la que estaba acostumbrado Hans Kuhn y ese va a ser un principal problema para él y ahí va a cometer un error de lectura por ejemplo uno de sus peores desastres va a ser Campovía en Campovía en Campovía entre el 6 y el 11 de diciembre de 1903 Bolivia va a perder va a acabar perdiendo unos por lo menos 7500 hombres con todo y municiones van a ser rodeados por una maniobra de pieza del ejército paraguayo y los van a capturar Campovía fue el error más grande que tuvo Hans Kuhn sin embargo a Nahua que va a ser la batalla va a salir en la ciudad vamos a ver igual fue conocido como otro error que cometió Hans Kuhn por la por la por intentar esta disciplina férrea que no se daba mientras vamos avanzando también vamos a ver algo interesante si bien la guerra del Chaco no había mucho que se desata con el ataque o la toma de los bolivianos del Fortín López del 15 de junio de 1932 lo que pasa es que el congreso paraguayo recién va a aceptar va a hacer una declaratoria formal de guerra el 10 de mayo de 1933 entonces no está por demás de entender que eso se va a dar veamos algunas batallas más lo que es otra batalla interesante es la batalla de Cañada Stronger o también llamada Cañada Cochabamba o llamada por los paraguayos como Cañada Esperanza esta batalla va a tener lugar o se va a dar entre el 18 al 25 de mayo de 1934 es una victoria para el ejército boliviano otra vez a la cabeza de Bernardino Bilbao Rioja tiene una particularidad para llamarse Cañada Stronger esta fotografía que se descarta de por qué se llamó Cañada Stronger fue porque muchos de los participantes de esta de esta batalla eran exjugadores dirigentes e hinchas de este famoso club paseño y bueno entonces se les va a dar se va a dar entonces por eso el nombre de Cañada Stronger miren vamos a ver dos batallas de Nanagua un intento en enero y la segunda batalla de Nanagua del 4 de julio de 1933 va a ser digamos va a ser la batalla más sangrienta donde por lo menos donde van a morir por lo menos dos mil bolivianos van a ser ante la ante la maniobra que va a tomar Hans Kunt para tomar el punto para tomar el para tomar Nanagua miren es fácil un poquito digamos desde perspectiva ya histórica analizarlo en el momento debe ser diferente la relación por ejemplo de la victoria de Boquerón de los paraguayos fue 10 a 1 o sea que por cada boliviano que estaba defendiendo el 14 Boquerón existían existían 10 paraguayos para tomarlo la la diferencia fue de que en Nanagua en Nanagua fueron uno a uno y hay que pensar y hay que analizar y decir eso es suficiente para tomar el 14 eso tenemos que preguntarle esa fue una pregunta les decía esa relación va a darse y eso va a ser leído también por parte del ejército boliviano por ejemplo David Toro luego presidente de nuestro país le va a decir a Hans Kuhn que no le parecía la idea y Hans Kuhn en un tono sarcástico le va a decir bueno sabe que no le estoy pidiendo que usted vaya a la línea siéntese aquí a mi lado y observe cómo se desarrolla la batalla y bueno se van a sentar y van a ver el desastre que va a causar y es verdad de que durante el gol durante el durante cuanto tiempo que fue comandante en jefe de Hans Kuhn se logró las posiciones y se avanzó lo más al sur que llegó Bolivia es verdad pero se perdieron muchos hombres se perdió mucha munición y luego de eso Paraguay empieza su ofensiva y Bolivia empieza a retroceder y a retroceder y hasta llegar a un punto crítico que vamos a ver que va a ser Villamontes más adelante bueno vamos a la siguiente luego de que Hans Kuhn va a renunciar por presiones también del gesto boliviano van a tomar la iniciativa Enrique Peñaranda y le va a obligar a afirmar que como última decisión de como última decisión tomaran de que Enrique Peñaranda fuera dejado en el en el poder y perdón a cargo del comando del comando del ejército boliviano entonces Enrique Peñaranda se va a hacer cargo a partir de ahí y ahí en el cuando Enrique Peñaranda va a ser comandante de las fuerzas va a darse una de las batallas ya en el retroceso de Bolivia en la que es conocida como la defensa de Villamontes la defensa de Villamontes jóvenes se va a dar en febrero de 1935 una de sus una de sus batallas más importantes va a ser el 12 de febrero de 1935 los paraguayos ya querían avanzar la defensa de Villamontes es considerada como la defensa del petróleo boliviano porque ellos decidían que querían avanzar a lo que eran los campos petrolíferos bolivianos esta defensa que es una victoria para Bolivia va a ser dirigida nuevamente por Bernardino Bilbao Rioja los paraguayos en esto van a tener un gran tropezón y van a estar desmoralizados que tiene de particular y por qué es más importante esta defensa y por qué se da esta victoria es porque Bolivia en ese momento ya había cambiado de presidente va a estar José Luis Tejadas Orzano y entonces él va a hacer un llamamiento general se va a levantar otro ejército boliviano van a estar en un lugar mucho más conocidos por la gente del altiplano por un lugar de Cezanías y van a tomar las posiciones de altura y sumado a eso la gran estrategia de Bernardino Bilbao Rioja va a hacer que sea una victoria considerada como les había mencionado una victoria para la defensa de los recursos naturales en especial el petróleo boliviano aquí vemos algunas imágenes de cómo los paraguayos se acaban caen en las trampas bolivianas en el alambre de púas en todo vamos a hablar un poquito sobre el mariscal Bernardino Bilbao Rioja Bernardino Bilbao Rioja nació el 20 de mayo de 1895 en Arampa era potosino falleció el 13 de mayo de 1983 se le ascendió póstumo el grado del mariscal de kilómetro 7 pero se va a reconocer dice su participación importante en batallas como Alihuatá Cañá de Stronger y sobre todo Villamontes es uno de los héroes que se va a encargar de hacer esta defensa tiene algunas historias interesantes por ejemplo en algún momento fue invitado por Hitler a su cumpleaños no antes de que inicie la segunda guerra mundial y no va a asistir es sin ninguna duda uno de los plenajes más emblemáticos que tiene Bolivia durante la guerra del Chaco vamos a ir viendo otro episodio interesante dentro de dentro de la guerra del Chaco que se puede citar es por ejemplo la creación del Regimiento 50 de Infantería conocidos como los Cuchilleros de la Muerte los Cuchilleros de la Muerte estuvieron compuestos por policías algunos reclusos también por militares y su particular era que tenían una a ver hay que explicar un poquito antes de entrar a su detalle lo que pasaba era de que allá en Paraguay se había creado un grupo que se llamaba los Macheteros de Jara estos Macheteros dejara a Boliviano que capturaban Boliviano que era torturado a veces se les clavaba como en la imagen un cuchillo en el cuello a ver si me siguen con el puntero se cortaba las cabezas de las víctimas algunos se les sacaba los ojos o sea cometían atrocidades con la finalidad de desmoralizar al ejército boliviano y decirles que eso era lo que les iba a pasar si es que seguían en este combate entonces eso va a ser un poco peligroso y Bolivia para contrarrestar eso igual creó un grupo así terrible que va a cometer crímenes muy fuertes que son los cuchilleros de la muerte quienes van a ser muy temidos también por los paraguayos entonces son dos grupos los cuchilleros de la muerte como los cuchilleros de Jara que se van a encargar de intimidar y desmoralizar a los ambos ejércitos dentro de la diapositiva nos cuenta una pequeña historia que muestra el miedo que causaba este grupo a los paraguayos dice en 1934 dice un grupo compuesto por algunos curas algunos sanitarios algunos médicos estaban siendo rodeados por unos paraguayos por un grupo de paraguayos que más o menos ascendían a 400 la viveza dice de un la viveza de un joven suelo monaguillo va a gritar regimiento 50 de infantería calen bayonetas y al escuchar esto los paraguayos sabían que este regimiento no tenía miedo a nada y que no tomaban prisioneros que todos se eran aniquilados y como estaban de noche y demás los paraguayos en lugar de atacarlos prefieren retirarse para no asriesgarse no asriesgar a los hombres y se acaban yendo entonces eso muestra un poco de la intimidación que causaban tanto los cuchilleros de la muerte a los paraguayos paraguayos como los macheteros dejara a los bolivianos es un episodio igual fuerte de la guerra del Chaco muy bien el 25 de noviembre de 1934 el presidente Daniel Salamanca va a llegar a Villamontes buscando culpables por todo lo que había ocurrido él mismo había dicho en sus palabras que él iba a dirigir la campaña de la guerra del Chaco llegando a Villamontes va a ocurrir un fenómeno interesante que es conocido como el Corralito de Villamontes que no es más que rodearlo al presidente y obligarlo a dimitir y que renuncie en otras palabras más simples va a ser un golpe de estado en contra de Villamontes perdón en contra de Salamanca en Villamontes este golpe de estado va a ocurrir el 27 de noviembre de 1934 donde altos mandos militares por ejemplo podemos saltar a Buch que estaba en ese momento enrique Peñaranda y otros Rodríguez también estaba lo van a obligar al presidente y le van a decir que no le iban a dejar salir hasta que dimitiera y renunciara el presidente que estaba con ese momento acompañado con su hijo también estaba acompañado con el general Lanza es obligado por presiones a renunciar y le deja el cargo a su presidente José Luis Tejada Sorzán y Salamanca al final de su vida va a escribir sus memorias y va a satirizar este episodio a los militares por ejemplo en el ejército militar no pudo hacer ni un corralito al enemigo pero eso sí a un hombre desarmado enfermo y sin armas sí le lograron hacer un corralito entonces él mismo va a utilizar esto como el corralito de Villamontes que es un episodio igual de nuestra historia y que es parte de la guerra del Chaco luego de la batalla de Villamontes se puede hablar de un recuperamiento del ejército boliviano de una levantada de ánimo o se había hecho un levantamiento a un ejército más y el Paraguay por su parte había estado ya desgastado no estaba diciendo que estaba derrotado pero sí estaba desgastado por los gastos que había realizado y ahí va a aparecer la figura interesante de la Argentina que a gritos y a gritos de escondidas digamos si vale el término o sea no diciéndolo pero por ejemplo prestándole o vendiéndole aviones que en algún caso van a ver que por ejemplo están como premios como premios militares en el colegio militar como trofeos militares en el colegio militar donde se ve la bandera paraguaya despintándose en una parte se ve la bandera de Argentina también hay que tomar en cuenta que el estándar hoy le vendía le vendía acá petróleo a la Argentina y la Argentina lo derivaba al Paraguay pues nuevamente se dice el propio petróleo boliviano sirvió para alimentar a la maquinaria bélica del Paraguay entonces va a ser una figura clave la Argentina y hay un presidente argentino luego que es Carlos Saavedra Lamas un ministro un representante argentino que va a supuestamente ser imparcial y va a buscar la paz en el Chaco y va a hacer que Bolivia tampoco vamos a hablar de que Bolivia si hubiera continuado hubiera ganado la guerra pero va a hacer por compresiones de que Bolivia firme este tratado el armisticio de paz el 12 de junio de 1935 y ¿por qué decimos que va a hacer que Bolivia firme y no el Paraguay? porque hasta entonces los diplomáticos bolivianos habían conseguido algo muy importante que era que Bolivia sea reconocido como el país no agresor o sea que era el Paraguay el que estaba agrediendo a Bolivia entonces eso había sido bien importante porque a Bolivia le van a permitir créditos le van a permitir compra de armas compra de alimento y demás mientras que el Paraguay ya no podía hacer eso y la Argentina era el único país que la estaba apoyando viendo esa relación se cree y se estima de que Carlos Saavedra Lamas va a propiciar de que los bolivianos de que los bolivianos busquen la paz con el Paraguay y ante el avance que habían tenido los paraguayos van a aceptar y también los bolivianos a la cabeza del comandante Enrique Peñaranda van a aceptar firmar la paz el 12 de junio de 1935 que es la fecha que decíamos cuando acaba la guerra del Chaco ¿cómo son las anécdotas de la vida? Carlos Saavedra Lamas va a tener dos premios importantes va a ser presidente de la Argentina y va a ganar el Nobel de la Paz en 1936 por ser un gran mediador supuestamente en la guerra del Chaco va a pasar varios años todavía vamos a tener que llegar al gobierno de Germán Buch y desciende el 21 de julio de 1938 se va a firmar el tratado conocido como sin vencedores ni vencidos poniendo en clave de que si bien el Paraguay se queda con el 75% de la zona Bolivia también se va a quedar con un 25% y va a ser considerado como un empate ninguno de los dos países obtuvo lo que quería les hemos estado matando aquí vemos otro hito donde esto era lo que estaba reclamando el Paraguay hay otros mapas que hacen que estaba pidiendo mucho más territorio y no va a cumplir su meta y Bolivia tampoco la aspiración de Bolivia también era todo el territorio de Chaco Boreal y era un poco complicado que lo vaya a conseguir lo que gana Bolivia en este tratado de sin vencedores ni vencidos y por presión de presidente Germán Buch especialmente va a ser una soberanía en el río Paraguay para poder navegar y tener la capacidad de salir por este río hacia el océano Atlántico esa va a ser una de sus ventajas Bolivia no va a perder las zonas petrolíferas Chaco Boreal que actualmente tiene el Paraguay no se va a encontrar estas reservas y Bolivia va a conservar parte también de Chaco Boreal y como resultado se puede decir que generalmente se dice Bolivia le entrega 220 mil kilómetros cuadrados al Paraguay de ese territorio bueno esa va a ser una de las consecuencias vamos a revisar algunos datos sobre la cantidad de muertos en esto dice la guerra del Chaco esta es una versión boliviana las paraguayas tienen igual sus características particulares en el caso de Bolivia dice va a haber 31 mil 600 muertos 11 mil heridos 2 mil desaparecidos y 20 mil prisioneros va a tener Bolivia esta es una versión boliviana entonces si ustedes van a ver en internet en las versiones paraguayas son mucho más hasta 50 mil muertos porque así tienen sus apreciaciones los paraguayos y bueno esto lo vemos desde parte de nuestro país y aún así son altos los números que van a que van a dar los que nos van a dejar esta guerra del Chaco como consecuencias principales de la guerra del Chaco posteriores vamos a tener que haber un acercamiento de dos mundos que no se conocían el mundo indígeno el mundo indígena y el mundo de los citarinos no se van a llegar a conocer van a ver sus realidades los indígenas también se van a sentir no más que nunca reconocidos en el estado por haber defendido esta tierra y va a ser como consecuencia de la guerra del Chaco que se va a dar luego la revolución del 52 y el buscarse reconocidos como ciudadanos van a buscarse reconocidos como ciudadanos como ciudadanos los indígenas van a ser conocidos bueno hasta aquí alguna duda que tengan alguna pregunta comentar que ustedes sabían del colegio les han contado porque esta es una de las guerras más habladas con el con el de del colegio y tratadas en el en el colegio que es la guerra del Chaco es una guerra que que se conoce si no hay hasta ahí ninguna duda vamos a ver un poco lo que son las pérdidas territoriales este es el famoso mapa de las pérdidas territoriales de Bolivia la verdad como decía algún licenciado un licenciado cuando estudiaba me decía no estas son las pérdidas de las aspiraciones y también van a escuchar bastante eso porque Bolivia aspiraba a tener todo el territorio que ustedes están viendo que según los mapas que se habían creado Bolivia habían así con 2 millones 300 mil kilómetros cuadrados más o menos y este era el territorio que Bolivia debía tener pero en realidad muchos de los territorios que ustedes están viendo Bolivia nunca llegó a plantar siquiera alguna población o demás entonces no llegó a poblar todo este territorio y eso va a causarle y va a darle un precio porque al último actualmente Bolivia va a tener 1 millón 98 mil 582 kilómetros y las pérdidas territoriales van a sumar 1 millón 265 mil 188 kilómetros cuadrados entonces eso es más lo que hemos perdido supuestamente que el territorio actual que tenemos hay una catalogación se dice que por derrotas militares Bolivia perdió el litoral donde Bolivia le cede 120 mil kilómetros cuadrados en la guerra del Acre Bolivia va a perder 191 mil y en algún caso van a haber 190 mil ya se ha dicho que eso no hay mucho problema con eso tiene que estar pero en ese margen en 190 mil o 191 mil kilómetros cuadrados y en el Chaco tenemos 234 mil kilómetros cuadrados como como pérdida como pérdida territorial sumando dice que por causas militares va a perder 545 mil kilómetros cuadrados en el caso por ejemplo de tratados diplomáticos la zona de la madera cedida al Brasil lo que llamaríamos el Acre del Norte van a ser 251 mil kilómetros cuadrados la zona del Mato Grosso este lugar que estamos viendo acá que va a ser cedida 48 mil 430 kilómetros las zonas del Yabarí Manuripi y Madre de Dios del Perú lo que estamos viendo acá 250 mil kilómetros cuadrados la zona de la puna de Atacama cedidas a la Argentina este lugar que estamos viendo acá 30 mil kilómetros cuadrados las zonas de las Quiacas y el Toldo cedidas a la Argentina 10 mil kilómetros cuadrados van a ser entonces esto como acabamos de ver van a ser por tratados diplomáticos dando así dice que las derrotas militares van a ser las penas territoriales por derrotas militares van a ser 545 mil kilómetros cuadrados y por tratados diplomáticos 720 mil 188 kilómetros cuadrados miren otras cosas que serían interesantes y que también deben de conocer es de que Bolivia le va a ceder o va a perder más territorio con el con Brasil porque con el Brasil vamos a perder 444 pero 490 mil 430 kilómetros cuadrados entonces con el Brasil es con el con el departamento con el país que hemos perdido más territorio seguido a esto lo que vendría siendo el Perú 250 mil kilómetros cuadrados luego le sigue el Paraguay 234 mil kilómetros cuadrados luego sigue Argentina 170 mil 758 kilómetros cuadrados y por último Chile 120 mil kilómetros cuadrados por eso en un momento hubo un comentario de un presidente chileno que decía Bolivia está reclamándole a Chile y Chile en su mapa en este mismo mapa no decía Chile apenas le ha quitado 120 mil kilómetros cuadrados en una guerra que ellos habían provocado van a decir y es una particularidad que va que va a tener que va a tener Bolivia de haber perdido con menos con territorio con Chile pero va a tener más de sentimiento hacia este país y eso se responde jóvenes porque ahí perdemos la salida marítima y subimos un enclaustramiento marítimo porque a pesar de haber perdido el Chaco Boreal seguimos teniendo el Chaco a pesar de haber perdido el territorio del Acre seguimos teniendo un territorio de la Amazonas en Pando pero al haber perdido la salida litoral nos carecimos y nos volvemos un país mediterráneo y por eso sería el reclamo de Bolivia ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre ha sido una u otra cosa que nos ha motivado a hacer estos diferentes conflictos Nos veríamos el día martes en la clase de personajes personajes resaltantes de nuestro país meteorita 20 22 22 23 23 24 25 26 35 26